Hola a todo el mundo, soy Kitain, volvemos con la campaña de los elfos y nos quedamos justo en esta batalla y no hay más remedio que jugarla. Así que yo creo que lo tenemos bastante bien para ganar, pero este vidente gris en nivel 30, escabe en nivel oro, no hay que despistarse ni un segundo para vencer esto, ni un segundo hay que despistarse. Y hay que hacerlo a la perfección, a ver, vamos a arriesgar, 8 es muy poco, bien, bueno tenemos una ciudad, la ciudad puerta por cierto, que guapa está, madre mía, que a priori debería ser fácil de defender, a ver, ellos no traen torres de asedio, ratas de ogro, lanceros del clan, lanceros del clan y la torre por aquí, la catapulta por aquí, por aquí tienen lanzados de viento, guerreros del clan, los tienen aquí hechos una piña, corredores de sombras, corredores de sombras, yo creo que podemos hacerles muchísimo daño. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a bajar toda la gente aquí, y pues sería que pudiéramos poner lanzavirotes y artillerías en alguna zona de la muralla, aunque luego si lo ponemos en la muralla no nos podamos mover, pero bueno. A ver, ponemos esto, joder, que está un poco bugueado el mapa, eh. A ver si los de CA espabilan un poco. Bueno, vamos a poner aquí los lanzavirotes, yo creo que desde aquí podrán disparar. Aunque no quiero que le deis a esa torre. Vale. Desde aquí que está en alto, disparando en oblicuo, pues podrán disparar. Vamos a poner el otro aquí también. Por aquí. Por aquí, apuntando hacia allí. Y que disparen a esas ratas ogro, asquerosas que vienen. Bueno. Las ratas ogro van a venir a saco y van a romper la puerta. Vamos a poner estos arqueros a ver si las conseguimos eliminar. Si ponemos estos arqueros aquí en la esquina... A ver, la torre esta, su área para tomar... Si los ponemos aquí en la esquina, cuando estén en la puerta, podremos dispararles también. Estos están bien donde están. Vamos a poner... Esa que está ahí. Estas dos un poquito más centradas. Vale. Para que cojan las dos torres. Bien. Y estas cuatro unidades van a ir aquí. A matar a todos los corredores de sombras, esos que vengan. Los leones blancos aquí. Con el noble. Y esta que tiene apoteosis y demás, la vamos a poner por aquí. La caballería. Va a estar en reserva, en un principio. Y los maestros de la espada... Venga, los ponemos aquí. Y las águilas, donde... Donde sea necesario. Si dejan muy solas a las catapultas, iremos a por esas catapultas. Le damos grupo a esta gente y venga. Por cierto. Bien. Venga, tirarle. Tirarle. Águilas. Están abandonando las catapultas. Venga. Ostras, todo lo que había ahí. No eran cuatro scabers, ¿no? Madre mía. Con la mierda de la cámara, ¿eh? Colega. Aquí hay que tener cuidado, porque nos van a subir. Pero podemos usar a los... La mayoría van para allá. Joder. Bajaros y que suban los maestros. Bueno, la catapulta por lo menos la hemos destrozado. O disparar a ratas ogro, anda. No me saís cafres. Uf, qué asco de cámara, Dios mío. Me han puesto escalas aquí también. Fuera. Fuera. Subir. Yo creo que en la muralla los maestros de espada pueden hacer muy bien. Venga. Estos están más o menos derrotados. A ver, las águilas. ¿Cómo vais? Que no vuelvan. Bueno, por aquí están subiendo guerreros del clan, pero defendido por los maestros de espada no debe haber problema. Entran las ratas ogro. Vamos a mejorar a este señor. ¿Esto qué es? A invocar un águila gigante. Bueno, las vamos a reservar porque de momento creo que no hace falta. Vosotros, colocaros aquí. Águilas. Vamos a venir por aquí. Joder, con la cámara, tío. De verdad. Los de Creative Assembly, si veis esto, arreglar eso porque es asqueroso. Madre mía. Bueno, aquí esta gente está siendo derrotada. Maldita sea con los hechizos. Destruir esto. Venga. Vale, vente para acá. Alimañas. Guerreros del clan. Una ayuda por aquí. Vale, este ha sido derrotado. Muy bien, vamos a traer a nuestro héroe aquí. Vamos a dejar los leones a modo de guardia. Y estos no han disparado nada, obviamente. Muy bien. A ver, la maga. Ven. Ven aquí alguna ayudita. Cúrame a esta gente. Bien. Solo tienen unas pocas escaleras para subir todo lo que tienen. Por eso están subiendo tan despacio. Y nuestros maestros de la espada pueden acabar con ellos. Ya está. Hemos ganado. Hemos ganado y hemos perdido muy pocas tropas. Únicamente los leones blancos. Que se han enfrentado aquí a las ratas ogro y a esa campana. Bueno. Vamos a darle un poco de tiempo para que les caigan algunas flechas. Porque volverán. Pero lo de la cámara... Asqueroso, ¿eh? Encima por dentro, por aquí también. Mira. Pum. Va. Va. Venga, finalizamos batalla. Finalizamos. 79 elfos nada más. Y muchos me parecen. Uf. Fijad los maestros de la espada. Ahí mientras iban subiendo por las escaleras... Tras, 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 tras. Cercenando cabezas escaven. Nos hace falta unos lanceros para poner en las puertas. Para cuando nos entra el ratas ogro. Vamos a coger reabastecimiento porque volverán. Y encima tenemos aquí al caos. Aquí me van a atacar a Teclis. Ah, no llegan. Estos van a por los hombres lagarto. Y estos también. Oye, por cierto, fuera. Vale, ha caído una de las facciones. A ver, Teclis. Teclis no puede quedarse aquí en terreno abierto. Este ejército del caos es durillo. Así que nos vamos a unir a la guarnición, creo yo. Podríamos atacarle. Pero esos dos cañones y... Nos vamos a meter en la puerta. Que vengan ellos, porque van a venir. A ver si esta gente... Esta gente parece que va a colonizar, pero no me quieren ayudar. Y bueno... Ardubal tiene que ir limpiando. Limpiando rebelión primero. Y luego, pues... Venir por fuera a intentar ayudar. Pero... ¿Quieres hacerme caso? Y a ver, voy a ver lo que me puso David, porque está muy bien... Muy bien estudiado. Tor Arche. Cracia. Vamos a ver. Cracia. Fuera los Fénix. Ah, que está bajo asedio. Vale, pues no puedo hacer nada de mon... Está bajo asedio, maldita sea. Fuera de aquí, hombre. Venga ya. Bueno, a ver. Los Fénix. Fuera. En su lugar pondremos defensas. O recur... No, defensas y luego recurso de pieles. Estamos quitando esto también, vale. Recurso de pieles en un sitio y defensas en otro. Vamos a subir orden público. ¿Qué más? Sigurad dorado. Sigurad, sigurad. ¿Dónde está el sigurad dorado? Sigurad. Estará en el otro lado. Aquí. Sigurad dorado. A ver. Me dice que quite el artesano élfico y deje la embajada, ¿vale? Y ponga las tropas. Tropas y embajada. Vale. Como la embajada... Bueno, aquí vamos a perder un poquito de dinero, pero bueno, 900 no es tanto. Vamos a dejar la embajada y aquí pondremos tropas. También vamos a subir esto. Y el altar de la rata cornuda. Altar de la rata cornuda, aquí. Vale, sí. Lo que queríamos hacer, queríamos quitar el lanzabirotes y poner defensas. Esto tiene que defenderse. Y bueno. Una cosa que estamos pensando es o ir con Lautaro a por los escaben. O subir directamente a por los elfos oscuros. Aunque están lejos, pero ir subiendo ya, vamos. Ir por el mar creo que va a ser muy peligroso porque todos estos territorios escaben. En cualquier momento nos pueden salir y fastidiar. Tendríamos que ir lo que es por aquí, atravesando la serpiente azul. O quizás lo primero que hagamos será colonizar Itza. Colonizamos Itza. Venga. Por aquí. Por aquí mucho desgaste. Madre mía. No tiene camino este ni nada. Yo creo que no llega. No llega, pero ni queriendo. Por aquí. Bueno, vamos a hacer un repaso general. Islas Tortuga. Vale, esto es muy caro. Uf. 6.000. Nos daría los avances militares 4. Que nos dan un montón de cosas. Nos daría más investigación. Raco de héroe. Bueno, vamos a dejarlo de momento. Puerta del Fénix. Subir. No tengo lanzavirotas en ningún sitio. Entonces. Ah, bueno. Sí, mira. Aquí hay lanzavirotes. Esto ya lo tenemos desbloqueado. Nagarite. Aquí vamos a subir esto porque necesitamos mantener esta zona cueste lo que cueste. Cracia. Vamos a subir dinero en Caledor. Vale, Caledor está defendida. Vamos a subir. Ahora mismo está en positivo. Por intervención militar. Edificio. Facción. Bueno. Vamos a subir más. Más esto. Más esto y más esto. Necesitamos dinero para poder sacar más ejércitos. Las puertas de momento las vamos a dejar tal y como está. Y vamos a hacer un revisado rápido de dictos de estos. A ver. Aquí, sin mancillar, sí. Queremos seguir bajando la corrupción. Aquí está bien. Aquí tenemos coste de construcción. Y crecimiento en centinelas del SETI. El crecimiento nos viene bien. Porque queremos tener excedente. Pero fíjate. 25 turnos para excedente. Es brutal. Vamos a poner esto. Prefiero ganar dinero. Por aquí tenemos tasa impositiva de comercio. Por aquí está bien la cosa. La isla tortuga también. Puerta del fénix. Está lo del comercio. Vale. Caledor. No. Y todas estas ya no podemos. Vale. Tenemos que acabar con esto e ir. Pero vamos. Cagando leches aquí. Al bastión marchito. Nos estamos quedando sin turnos, ¿eh? 12 turnos. Buf. Madre mía. Y creo que ya está todo, todo, todo hecho. Hemos movido todas las tropas. Sí. Pues nada. Pasamos turno. A ver qué hacen nuestros enemigos y nuestros aliados también. Bien. Otra. 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 Parte, digamos. Que va a ser complicada es cruzar el mar. Con la amenaza de los elfos oscuros ahí al ladito. Qué error más grande fue iniciar el ritual. Tendríamos que haber aguantado, pero bueno. Tendríamos que haber esperado. Parece que los hombres lagarto están siendo atacados salvajemente por los elfos oscuros, pero se aguantan bastante bien. Fijaos todo el territorio que tienen por aquí. Pero, qué va. Tienen muchos ejércitos. Buah. Ejércitos por todos lados. Avelorn ha perdido muchísimas fuerzas. Y a ver si todo el azor sigue presionando a los scaven. Venga. Seguir presionando a los scaven. Mira, va hacia arriba, va hacia arriba. Bien. Estos ya. Estos también van hacia arriba. Tiene pinta de que también van a ir a por los scaven. Los enanos también tienen aquí ejércitos. Están introduciendo ejércitos en territorio de scaven. Y colonizando. Colonizando más allá de las montañas. Se puede dar a los scaven por derrotados. Pero nuestro objetivo son los elfos oscuros. Estos son uno de los ejércitos que nos van a atacar. ¿En serio me lo dan perdido? ¿En automático? Me lo dan perdido, colega. Pues habrá que pelear. Me lo dan perdido. Ostras, que son cuatro elegidos, eh. Estos en las murallas no podemos pelear. En las murallas contra esta gente no podemos pelear. Nos tendremos que tirar un poco de flechas y luego retirarnos. Ahora vamos a arriesgar. Once es poco. Vale. A ver. Los dos gigantes vienen por aquí. Y aquí vienen guerreros del caos, caballeros, caballeros. Bueno, aquí vamos a poner gente. Bueno, todos vosotros bajaros. Vamos a poner a los arqueros. Venga. Ahí. Bueno, vamos a poner los primeros... Primero aquí. Así más o menos. Que tiren flechas. A ver. Tenemos una subida por aquí y otra por aquí. A ver. Temos que poner los lanzavirotes aquí cuando abren la puerta a los gigantes a meterle virotazos uno tras otro. Caballería. Y menos mal que les quitamos los cañones, ¿eh? Y por aquí viene un montón de infantería. Guerreros del caos elegidos. Bueno, aquí nos van a subir. Vamos a tirarle todas las flechas que podamos. Antes de que suban. Y luego tendremos que retenerlos por aquí. Tendremos que retirarnos hacia atrás y retenerlos por aquí. Que no puedan pasar al centro. Venga, vamos a poner los maestros aquí. Los leones. Tendremos que ponerlos, traerlos aquí. La maga. Y este. Aquí tenemos cosas grandes. Ostras, ostras, que está esto complicado, ¿eh? Estas murallas de aquí hay que rendirlas. Claro, no solo son elegidos. Son elegidos de oro. Bueno, sí, bajarme en los elegidos. Los de armas a dos manos, bien. Aunque lleven escudos. A los de armas a dos manos. Eso se ha quedado allí, ¿qué es? Caballeros del caos con lanza. Bueno, aquí los caballeros del caos se los estamos reduciendo bastante. Cambiar de posición. Venga. Van a llegar ya. Vamos. Nos retiramos de aquí. El problema es que... Vamos aquí. Bueno, por aquí le estamos haciendo daño. ¿Por qué solo dispara uno? Por aquí nos retiramos. Nos colocamos aquí a disparar flechas. Venga. Venga, matar a un gigante aunque sea. La maga. Necesitamos aquí a la caballería también. Venga. Venir por aquí. Se han quedado parados, oye. Se han quedado parados. Venir aquí. Se han quedado parados tomando... Están tomando la muralla. Vamos a aprovechar para dispararles. Venga, aquí hay un gigante. Macho, ¿por qué no disparáis, colega? Y aquí en cuanto el gigante abra la puerta, pues... A fundirle a ballestazos. A virotazos, eh. Mierda, ya se están moviendo. Na, 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 na. Venir. Maldita sea. Vosotros. Disparad hacia adentro. Venga. Venga, 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 venga. ¿A dónde vas, colega? ¿No tienes tiro o qué? Madre mía. Vaya tela. ¿A quién estáis disparando? Nada, vente aquí. A ver, las águilas. Estos son con alabarda, es lo malo. Venir aquí a ayudar un poco. Vale, por aquí ganamos. Venga. Venir aquí. Estos van a caer con las flechas. Los lanzavirotes, venir aquí. La maga. Y curámelos. Y curámelos. Y curámelos. Venga, 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 venga. Una unidad. Una unidad que los retenga. Los demás retiraros para seguir tirando flechas. Estos han sido derrotados. Estos han sido derrotados. Veniros aquí. Los leones y el noble, aquí. Venga. Vamos a invocar una de estas. Venga, que le pegue alfralatas este. La caballería la mantenemos en reserva. Ahí. Tirando flechas. Bien. Arqueros. Venga. Joder, que... Colocaros pies, leñe. Venga. Vosotros disparáis por aquí. Vale, ha caído su héroe, creo. Bien, bien. Estos están aguantando. Pero... ¿En serio? ¿Por dónde estás yendo, colega? Vamos a ver. No sois más tontos porque no... Venga, venga, aquí. Aquí hacemos... Una encerrona a esta gente. Y vosotros colocad para disparar a los que vengan por el otro lado. Cúrame a este. Y ahora me subes a estos. Muy bien. Vale. Estos por aquí han sido derrotados. Venga, ahora es venir aquí. Y victoria. Bien. Bien. Muy bien. Vamos a disparar un poco. Ahí, esos lanzavirotes. Venga. Ahí, ahí, ahí. Me gusta ver cómo caen... Nuestros enemigos. Pero bueno, ya no vamos a poder matar mucho más. Finizamos batalla. Esta unidad que ha retenido a los elegidos, pues ha sufrido bastante, pero... Ha servido para que les cayeran más flechas, más flechas. Y los yelmos, pues han estado en reserva. No han hecho nada, pero estaban en reserva. Así me gusta. Vamos a coger reabastecimiento. Necesitamos a todas las tropas posibles. Cuidado con ese ejército. ¿Viene? Se quedan ahí. ¿Esto también va contra nosotros? ¿Vaya tela? Bueno, esto... ¡Problema! Hemos perdido tres unidades. Y dos de ellas son las de águila. No sé si le dará tiempo a recuperarse. Que los hombres lagartos pierdan territorios no nos viene bien a nosotros. Bueno. Sí, ya lo sabemos. Nos lo has dicho 20 veces en esta campaña. Venga, por aquí. Defensas, pero tal que ya. Se tiene que poder defender eso solo. Por aquí. Tropas. Y por aquí... A ver. Hemos dicho aquí, vale. Aquí ponemos... ¿Esto qué es? Ah, ya lo estamos haciendo. Por aquí. Pieles. Y por aquí. Defensas. Bueno. Venga. Ardubal. Ligerazgo. 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 Se lo vamos a poner a los lanceros. Porque son los que tienen que aguantar la primera línea. Así que, el liderazgo a todos los lanceros y los que bajan liderazgo a los maestros de la espada. Que tienen que atacar y romper allí donde ellos ataquen. Si autoresolvemos esto, a lo mejor vamos a sufrir bastantes bajas, eh. Pero con los lanzavirotes... ¿Será posible? ¿Una entera? No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Vaya tela. Vamos a meternos aquí. Podemos reclutar en un turno. Venga. Madre mía. Esto nivel... No, esto... Tiene que subir nivel para poder... Ponerle el... El dragón estelar. Así que, vamos a... Vamos a ponerle esto. Por si viene alguna gente. Nada, reclutamos otro lancero y ya está. Pero, joder. Telita, eh. Aquí estos se nos van a quedar saqueando o... ¿Qué van a hacer? Estoy por coger con teclis... Y acabar con los scaven. Vale, estos huyen. Porque estaban ahí cerquita. Y nos volvemos... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Conducto arcano. Pero antes vamos a darle bandada de muerte. Bandada de muerte. Luego, conducto arcano. Y el último... Me lo tengo que pensar. A lo mejor le ponemos en corcel. Para que esté un poco más... Protegido. O incluso... Darle aquí... Un poco... A los maestros y a los leones blancos. Cuatro más de cuerpo a cuerpo. No sé. Y bueno, estamos aquí un poco ahora... Nos vamos a meter en la puerta. Vale. Teclis yo creo que puede aguantar ahí sin problema. Por aquí... Eso no lo vamos a subir. Subir. Vale. Aquí el valle perdido. Tenemos un montón de cosas para subir. Está en positivo, oye. Esto no lo había visto yo en mi vida. Pues le vamos a dar defensas. Le vamos a dar... Orden público. Le vamos a dar... Comercio. Le vamos a dar dinerito. Y esto lo dejamos. Y Nagarite... Vale. Nagarite se está subiendo todo. Vale. ¿Qué más? Lautaro. No lo hemos movido. Pues que siga avanzando a Itza. Y si la cogen los enanos... Pues nada. Pues no lo han cogido. No pasa nada. Venga. Lautaro hacia Itza. Por aquí luego tendremos que subir... A todo correr. A por los elfos oscuros. No sé si nos dará tiempo. Pero... Hay que intentarlo. De hecho yo creo... Yo estoy por pasar de Itza. Y ir directamente arriba. Y Itza ya habrá tiempo de colonizarla. Ya habrá tiempo de colonizarla. Creo yo. De hecho... De hecho... De hecho... Se me está ocurriendo una cosa. Tenemos bastante dinero. Podríamos mandar a... A un señor... Solitario. Que se ponga a acampar por aquí. Y se ponga a reclutar en global. Y de hecho lo vamos a enviar desde aquí. ¿Por qué no probar? ¿Por qué no probar? Lo mandamos desde Junque de Baul. Se me acaba de ocurrir. Ingresos de saquear y tomar ganancias de botín. Fiarell. Liderazgo. Bonificación de carga. Vamos a coger a este. Y si muere... Pues bueno... Pues ha muerto. ¿Qué se le va a hacer? Lo vamos a mandar al terreno de los elfos oscuros. Lo metemos por aquí. Reclutamos unos cuantos lanceros mierdosos. Ya que tenemos potenciado el reclutamiento global. Y mandamos una intervención. De 10.000. Veremos, veremos. Y aquí mientras vamos acabando con lo que nos vaya cayendo. Y este... En cuanto acabe con este ejército del caos y con este... Los embarcaremos a por los elfos oscuros. Tenemos una oportunidad. Un turno para acabar el ritual y que nos dejen de tocar las narices. Venga. Venga, venga, venga. Sería muy épico si lo conseguimos. Muy épico. Mira, sería genial que atacarais a esos bárbaros. Guerra declarada entre Lócer y Eshoal. Guerra declar... Que me han declarado la guerra, oye. Pero, ¿seréis? Pero, ¿por qué hacéis esto? Que me han declarado la guerra. ¿Se ha quedado esto parado? Como siempre... ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Uf! Bueno, los elfos oscuros están comiendo a los hombres lagarto. Y no entiendo por qué me declaran la guerra. ¿Por qué me declaran la guerra? Si vamos los dos contra los elfos oscuros, colega. ¡Joder! Con los escaben. ¡Qué pisaos! ¡Madre mía! Bueno... Pues... Lautaro va a tener que erradicarlos. Aunque a ver si Tore... Tore Lasor nos ayuda. Está mandando muchos ejércitos al norte. Y... Vienen aquí a quitarle ese territorio y los escaben. Y estos también. También están ahí para ayudar. Venga. A lo mejor... No hace falta que Lautaro intervenga. Mirad, los enanos están tomando todos los sitios. Me gustan. Fijaos cómo se están expandiendo. Fijaos aquí el color este gris oscuro. Que pertenece a los enanos. Tienen ya más territorio que nosotros. Aquí en Lustria. Bueno, esto... Los retazos que quedan... Mira, habíamos recuperado un poquito de águila. Y volvemos a perder una de ellas. Bueno, no pasa nada. Nos reabastecemos... Porque viene el ejército de bárbaros ahora. Ahí están, míralos. ya está... Ahí viene el ejército de bárbaros ahora. No lleva... Sí, sí. No, otros hacen los rituales, no. Otros los están terminando. Población infeliz, ni de coña quiero eso. Tesoro, menos 150, más 10 de influencia. Aunque este de población feliz nos vendría genial. Por solo 4 de influencia. Durante 5 turnos. Aunque lo tenemos casi todo en positivo ya. Pero, venga. Bueno, Shual, les estamos ya sacando ventaja. Así que, no nos preocupa. Vale. Ritual completado, por cierto. El ritual se ha completado. Tus magos están callados. En el ojo aullante del vórtice se agita la figura ancestral incorvada de Kaledor. Durante solitarios milenios, él puso el vórtice en movimiento. Ha mantenido su propio encantamiento y su firme voluntad. Ha conseguido mantener todo lo que hay entre el mundo y el olvido. La graznante letanía que rechina de sus labios agrietados y torturados no flaquea. Pero el peso de sus hombros inclinados parece relajarse. Y una sola lágrima agradecida cae para humedecer el árido polvo a sus pies. Menos mil quinientos. ¿Cómo que menos mil quinientos? ¿Por qué estoy en menos mil quinientos, colega? ¿Por qué estoy en menos mil quinientos? ¿Si estábamos en tres mil? ¿Pero qué me estás contando? Bueno, vamos a subir a esta, a ver. ¿Qué le podemos poner? Tenemos esto, que todo esto... Venga, esto. Un hechizo más. A ver qué viene por aquí. ¿Qué? No es ninguno de los ejércitos principales, pero... ¿Por qué estoy en menos mil quinientos? Porque se nos ha multiplicado el mantenimiento de todo. Habrá sido por reclutar a esto. ¿Se nos ha multiplicado el mantenimiento de todo? ¿O por qué? ¿Por qué? A ver, este nos sube de nivel. Primero, le damos aquí a esto. Bueno, este... Que venga... Vamos a venir a pata, no vaya a ser que a estos les dé por darse la vuelta y atacarnos. Tengo las de lanceros tocadas. Pero bueno. Le haremos un 2 para 1 con teclis. Y me sigue mosqueando esto. Mentimiento del ejército. ¿Se nos habrá multiplicado por haber reclutado a este? ¿O qué ha pasado aquí? Bueno. ¿Podré aguantar el altar de la rata cornuda? ¿Son dos turnos? Son dos turnos. Pues... Nos damos la vuelta. Nos damos la vuelta y luego si nos tenemos que embarcar, nos embarcamos. Aunque tenemos aquí ejércitos aliados, prefiero no dejarlo a su suerte. Teclis. Podríamos atacar a estos y ganarles, pero no quiero tener excesivas pérdidas. ¿Por qué no me atacan? 10 turnos. Menos 1500, tío, de verdad. Aquí hay una calavera. Vale, más 5000. Esto nos aguanta un poco. Vamos a ir a la calavera. Vamos a ir directos allí. 10.000 la calavera nos puede aguantar unos 4 turnos en menos 1500. ¿Qué más? Por aquí, por aquí. Vale, está todo haciéndose. Y por aquí están viniendo unos elfos oscuros. Y me vendría genial que los liquidarais. Y por cierto, por cierto, una cosa. Lothar no queréis confederación, colega. Avalon quiere confederación. 273. Avalon querría confederación. Pero Tore Lasor A ver, si hacemos confederación con Avalon, tendríamos este ejército. Se nos dispararía el... 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 El gasto de ejército. Pero tendríamos un montón de territorios. Tenemos ejércitos por aquí que los tendríamos que desmovilizar. Pues... Con este ejército podríamos limpiar a todo el... Todos los asquerosos estos y empezar a ir ya a por los elfos oscuros. Vamos a decirle a Lothar que... No, no nos sale la cara de los elfos oscuros aquí para poder mandarle ataque a la facción y no a un ejército solo. Bueno... Yo creo que va a ser positivo confederarnos. Venga. ¡No, leñe! ¡Confederarnos con nosotros! No, no, tanto no, oye. ¡Venga, hombre, venga! ¡Necesito vuestros ejércitos! ¡Más no! ¡Maldita sea! Les voy a dar un... 1700 de caca. ¡Venga! ¡Venga! ¡Quiero vuestros ejércitos! ¡Los necesito! ¿Podemos empezar otro ritual? Que va a ser que no. Va a ser que no. Hemos aprendido del error. Por aquí... Ritos... Nada. Pasamos. Venga. Acabáis con los piratas. Quítalos del medio ya. Y ir a por... A por Nágaroz. Y Shoal ha perdido muchísimos ejércitos. Les vamos a pedir la paz porque estamos muy en verde. Se me ha olvidado. ¡Nágaron! Son muchos, muchos, muchos turnos de alianza. Entonces tenemos... Tenemos muy buenas relaciones. No entiendo por qué nos han pedido la guerra. Pestilens. Es Quick. Ha ido a defender la torre estelar. Porque Toro y Lásor les va a atacar. Bueno. A ver qué hace Toro y Lásor. Tienen ahora más potencial que los escaben. Así que... Pueden vencerles si juntan sus ejércitos. Se queda ahí acampado. Y parece que está reuniendo las tropas e ir hacia el norte. Y estos hombres lagartos es el único ejército que tienen. Pero ahí van los tíos. A echar una mano. Vamos a intentar ir a ayudar con Lautaro. A Toro y Lásor. Ya que nos pilla camino. Vamos por aquí. Les ayudamos con Quick. Y nos embarcamos. Y vamos a por los elfos oscuros. A ver. ¿Van a atacar ya? Atacan. Atacan. Pero ahora os enfrentáis a dos ejércitos. Por supuesto, esta la vamos a jugar. Porque encima nos la da empatada. Si le damos a autorresolver seguro la perdemos. La de flechas que os van a caer no tiene nombre. Esos cañones del caos es lo que más me preocupa. Además, de elegidos solo tienen tres. No dan mucho miedo. Arriesgamos. Así me gusta. 21. Ole. Bueno. Bajaros todos. A ver. ¿Qué viene por aquí? Aquí tienen los dos cañones. Infantería. Caballería. Por aquí los gigantes. Los trolls. Vale. Bueno. Vamos a coger todos los arqueros. Todos. Dios. Qué de flechas les va a caer. Solo de pensarlo. Me emociono. Además, vamos a poner aquí a teclips. Porque les va a caer una red aquí. Que se van a cagar. Vamos a ver. Por aquí. Vamos a poner primero los de guarnición. Defendiendo aquí parte del muro. Aquí. Vale. Luego ponemos a los guardias del mar. Defendiendo aquí la otra parte y tirando flechas. Y esta unidad y esta. Aquí. Esta. Esta. Y esta. Van a estar aquí para tirar flechas. A los que suban a las murallas. Y por si nos rompen. Bueno. Las águilas. Las águilas. Se quedarán. Joder. Con el. Con. Ahí. Dios mío. Se quedarán aquí. Irán a por los cañones. En cuanto tengan oportunidad. Los lanzavirotes. Hemos aprendido. No hacen nada afuera. Los vamos a dejar en el punto. Para disparar. O allí o aquí. Dependiendo de las necesidades. Luego. La guardia del fénix. Va a estar aquí. Defendiendo esta puerta. Porque es donde pueden entrar los bichos. Los bichos grandes. Junto con el noble. Vale. Teclis va a tener el uno. La maga el dos. Este señor va a defender los muros. El tres y el cuatro. Y la maga también va a estar. Aquí en el muro. Lanzando sus hechizos. ¿Qué más? La caballería va a estar en la reserva. Estos dos. Podría desplegarlos aquí. Pero. Pero. No van a poder cruzar de manera sencilla. Para cargarnos los cañones. Tenemos a las águilas. Así que. Esta caballería va a estar también. En la reserva. ¿Qué más? Maestros de la espada. Los maestros de la espada. Van a estar aquí. Van a defender. Estas murallas. De todos los guerreros del caos. Que vengan. Y los leones blancos. Van a defender. Esta entrada de aquí. Leones blancos. Aquí está la guardia del fénix. Muy bien. No deberían ni de poder pasar. Vamos a empezar batalla. Las águilas. Se quedan parados. Le va a caer una red por aquí No sé si le va a dar tiempo a la red A recuperarse No quiero que me lleguen esos guerreros del caos Estos se están quedando parados Le están atacando a la puerta Bueno, no pasa nada 20 segundos para otra red, venga Le baja armadura esto, ¿no? Ah, no Defensa cuerpo a cuerpo Creía que le bajaba armadura, mierda Bueno, aquí es cuando la red 1, 2, 1 Va a caer otra red aquí Venga Y 2, 3 unidades de leones blancos van a venir aquí A defender los muros Dispararme a los gigantes Bueno Están dando a la puerta No pasa nada Cuando quieran Cuando abran la puerta Querrán entrar todos por la puerta La de flechas que les va a caer Va a ser Va a ser bonita Por cierto Vamos a lanzar aquí esto así Un poquito de daño ahí Venga Ahí vienen Venga, las águilas Por aquí Y también sacamos a una ahí Venga 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 Muy bien Por aquí Tecles Sube a esta gente Venga Por aquí Subimos esto Y les bajamos Esto Estos leones blancos Al final subieron para nada Vale Están muriendo Nuestra hechicera aquí Nuestra hechicera aquí Subimos a estos Curamos a estos Y este que baja abajo El señor del conocimiento Muy bien Las águilas Las águilas han arrasado Y aquí están cayendo a base de flechazos Los leones Atacamos Venga Subimos a la guardia Esto es para uno mismo Menuda pelota Y aquí Vamos a hacer De ahí para afuera Venga 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 No me lo deja lanzar Bueno No hemos pillado mucho Pero algo hemos pillado Las águilas Que vengan a por Su señor Mira Este se está quedando aquí Solo en la puerta Ahí ¡Pah! Como Aragorn En el abismo de Hel ¡Toma! Ahí está Lo vamos a curar Mierda He gastado magia Bueno No pasa nada Bueno Estas magias aquí Nos Uy Dios La cámara Que asco Otro águila Venga Le vamos a mejorar La guardia del fénix Venga Que asco De hechizo Dios mío Venga Atacamos Y Vencemos Ahora sí Vamos a dejar Que mueran Todas Todas las pelotas Que hay aquí Hemos recibido Hemos recibido Bastantes bajas Venga Venga Acabar con ellos Acabar con ellos Cuanto más Acabemos Menos tenemos que limpiar Después Venga Los tenéis rodeados Como pueden quedar Treinta Y veintiocho Bueno Ha habido bastantes bajas De nuestra infantería Por pelear en la puerta Nuestra guardia del fénix Ha sufrido Pero fijaos Ha ganado bastantes Rancos Lo cual nos viene bien Además El ejército de Teclis Se va a recuperar Ahora Esperemos que Bastante rápido Venga Bien Esos están muertos Ya ¿Qué pasa? Que no Los tenéis ahí No los matáis Están aquí Dando vueltas Dieciocho Bueno Venga Ya está bien Gran batalla La verdad es que Para un ejército Solo Conquistar Esas puertas Es imposible Literalmente Imposible Vamos a Coger No quiero perder Reabastecimiento Pero esos dos mil Nos vendría muy bien Pero claro Perder reabastecimiento Durante cinco turnos No nos viene bien Venga No nos viene bien Porque necesitamos Al ejército Listo Pero A la que ya Bueno Estos ya A la siguiente Van a ser liquidados Y bueno Estos no hay falta Ni que lo juguemos Perdemos trovas Pero ya no queda Nada de ellos Se quedan ahí Bueno Están acabados Bueno Hemos vencido Los ataques Del caos Ahora Hay que ir A por los elfos Oscuros Ritual Ritual completado Vale Vale Se moviliza Ver 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 Bueno Su invocación En este ritual Trazará el camino Hasta el cuarto fragmento De la corona De las estrellas Bueno Me habéis dicho Que haga la batalla De aventura Con teclis Cosa que No es mala idea Porque Lo que pasa es que es una Batalla bastante dura Y tenemos prácticamente Todo de proyectiles Y nos van a rodear Y nos van a meter Mucha tralla Y aunque Tendríamos todo esto Que es bastante bueno Es muy bueno Pero no es esencial Para Yo creo que Primero tenemos que vencer A los elfos oscuros Y si conseguimos Vencerle Entonces Hacemos la batalla De aventura Venga Vamos Vale Ahora estamos en positivo Yo no entiendo Estos Estos vaivenes De economía No los entiendo A ver Bueno Vamos a terminar Con esto Vale 500 es poco Vamos a coger experiencia Bien Una cosa que voy a hacer Antes de emprender Mi marcha Hacia los elfos oscuros A ver Aquí vamos a coger Conducto arcano Y aquí vamos a empezar A ponerle Cuerpo a cuerpo Vamos a ir subiendo Cuerpo a cuerpo Nos interesa Hacer este Bueno Cuerpo a cuerpo Porque para lanzar Magias ya tenemos A Teclis Vale Parece que se nos han Acabado algunos edificios Y por eso Hemos mejorado Nuestros ingresos Ahora Necesitamos que Los saltos elfos Nos despejen Un poco el camino Hay muchas arcas negras Aquí Que son muy peligrosas Bueno Vamos a ver si Tíranos Quiere una paz Contra nosotros No No quieren paz Y Eshoal Eshoal No nos deja Pedirles la paz Se ve que ahora ya Estamos en guerra eterna Contra ellos Bueno pues Recuperamos Los territorios Tenemos Nagarite Bajo control No tenemos Nada de orden Público Entonces Lo mejor Es poner Tasi Impositiva Teclis Que baje Conseguimos Las islas Y Desde las islas Nos embarcamos Hacia Nagarón Esta puerta Se defiende sola Vamos a ver Como va Lautaro Lautaro Está muy lejos De la verdadera acción Bueno Que se movilice Contra Quick Que sabemos Que está Aquí metido Que hay por aquí Bueno vamos a Subir esto Y subir esto Como va todo esto Relaciones diplomáticas Por cierto Avelorn ¿Queréis una confederación? No quieren Pues habrá que seguir Mejorando relaciones Con ellos Pues se ve que La guerra con los hombres Lagarto Ha sido Al completarse El ritual Se completa El segundo nivel De ritual Y los hombres Lagarto Automáticamente Entramos en guerra Con ellos Otra cosa Que no sabíamos Y que es importante Saber Porque la guerra Contra los hombres Lagarto Nos va a retrasar Nos va a retrasar A la hora de Ir a por los elfos oscuros Que les quedan Nueve turnos Nueve turnos Solo tenemos que llegar Hasta aquí Muchas arcas Negras Por el camino Pero si llevamos Los dos ejércitos Juntos No deberíamos Ter problema El problema Es que tengan Ejércitos por aquí Que nosotros No hemos visto Y encima ¿Por dónde? Esta costa Es demasiado escarpada ¿Por dónde Podríamos desembarcar? Aquí Deberíamos desembarcar Aquí Creo yo Que aquí se podría Lo más cercano Al bastión marchito Tenemos que pasar Por aquí Tenemos también Este ejército Que va a ir De camino Para reclutar En global Y en acampada Por aquí Podemos subir esto 7200 Está en positivo Nos Daría más Ingresos Es mucho dinero Pero Yo creo que Vamos bien De dinero Y vamos a coger Una calavera Ahora en el próximo turno Así que podemos Permitirlo Venga Esta vez Si que El siguiente ritual No lo vamos a hacer Vamos ganando A los hombres lagarto Casi 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 En fragmentos Y los Escaben Se han quedado Parados No están No están No están No están Yo creo que si Conseguimos Desbaratar El ritual De los elfos Oscuros Podremos Ganar la campaña Venga Pero claro, desbaratar el ritual de los elfos oscuros está muy, muy, muy complicado. Venga, estos altos elfos se están movilizando hacia los posesiones en las tierras del norte de los elfos oscuros, pero me interesa que os movilicéis hacia Nágaron. Tiene aquí un ejército. Este está bastante alejado. No nos supondría problema, porque no podría alcanzarnos. Lo que nos supone mayor problema son las arcas negras que hay por el medio. Veremos a ver. Aquí Quick sale, vence a nuestros compañeros y se embarca y se pida. Bueno, pues Lautaro. Y aquí viene otro ejército, Skaben. Madre mía, pero ¿de dónde salen? ¿De dónde sale esta gente? Madre mía. De debajo de las piedras salen. Pero bueno, Tor el Azor sigue movilizándose, tiene muchos ejércitos. Y la Torre Estelar está ahora indefensa. Quick ha salido, así que si no quiere perderla tendrá que volver. Y nosotros nos tendremos que hacer cargo de este ejército de aquí. Y los hombres lagartos, despacito, pero con buen paso. Despacito, pero con buen paso. ¿Ya se queda para esto otra vez? No. ¡Ostras! ¡Ostras! Estos no muertos, ¿cómo se están reproduciendo? Bueno, esto es lo último ya. Nos atacarán. Los eliminamos y ya no queda nadie del caos. Vamos a coger esta vez el dinero. Vale, facción destruida. Partida de guerra del águila. Vale, ya no quedan facciones del caos. Se han estrellado contra nuestras puertas. Me encantan estas puertas, ¿eh? Me encantan. Misión al sin nada. Eliminar al señor Scroll en una batalla. 40 fragmentos de monolito. Pues mira, está bajando a por nosotros y con un ejército de lanceros del clan. Así que, si quiere enfrentarse a nosotros, nos vamos a colocar aquí y le vamos a decir, venga, aquí estamos. ¿Quieres enfrentarte? Pues ahí estamos. Bueno, vamos allá. Vamos a empezar la invasión de Nagarov. Bien. Nos movemos. Aquí. Este es nuestro objetivo. Esta costita de aquí. Vamos allá. Vamos a decirle a este alto elfo, a Galag, a ver si nos quiere ayudar con el almirante Danar. Aquí esta gente está reclutando. No podemos perder tiempo con ellos. Nos deberíamos embarcar ya. Nos deberíamos embarcar por aquí y empezar a movernos. ¡Ostras! ¡Ostras! Pero este desgaste es normal o qué? Pero... Pero qué locura es esta. Es que por tierra vamos lentos, no lo siguiente. Y encima no podemos pasar por aquí. Tendríamos que pasar por dentro de las puertas. Es que... Madre mía. Por cierto, antes que nada. Avelor. Venga, por favor. Os necesito vuestros ejércitos. Os necesito vuestros ejércitos. Joder, tío. Qué... 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 Cáfres que sois. Nada. Estos va a ser que no. Y estos... Estos va a ser que tampoco. Malditos seáis. A ver. Esto... Aquí... Sufrimos mucho desgaste. A ver. Gran remolino. Las flotas... Sufrían pérdida... Debido al desgaste del gran remolino. Esta región marina está bajo efecto de la tormenta. Toda la flota... Y por... Y no se va la tormenta de aquí, ¿o qué? Porque es que no podemos embarcar por ningún otro sitio. Es que no podemos embarcar por ningún otro sitio. Vamos a sufrir un montón de pérdidas. Y eso no nos viene bien. Pero nada bien. Y serían varios turnos de pérdidas. Encima no podemos ir por tierra. Joder. Has elegido el mejor momento para salir. La madre... Que los trajo. Madre mía. La de pérdidas que tendríamos. Es que eso... Y por aquí tendríamos... Tres turnos de pérdidas, por lo menos. Por aquí tendríamos dos turnos. Pero pasaríamos por en medio de toda esta gente. Y deberíamos bajar hacia aquí y venir por aquí. A ver. Y no sabemos lo que va a durar la tormenta. Bueno, voy a hacer una cosa que había pensado antes. Y es... Mirar un poquito más todas estas cosas. Capa del señor con resistencia a magia. Defensa cuerpo a cuerpo. Resistencia física. Resistencia física. Salvación especial. Vamos a ponerle esto. Esto nos daba miedo y terror. Y más liderazgo contra enanos. Esto... Le bajamos resistencia física a alguien. Bola de fuego. Caso de miedo y terror. Opción de velocidad. Mantimiento del ejército. Arca del sustento. Le vamos a poner esto a Teclis. Porque su ejército es el más caro. Le ponemos la arca de sustento a Teclis. Esto que nos da. Cuerpo a cuerpo habilidad de recarga. Eso está muy bien. Pero a Teclis no lo queremos pelear mucho. Vientos de magia más 15. Me gusta más. Bonificador contra grandes. A Teclis no lo queremos. Vamos a ponerle esto. Hacia del enemigo. Inmunidad al desgaste. Oye. El ejército de Teclis es inmune al desgaste. Vale. Entonces el de Teclis sí puede embarcarse. Vale. Es bueno saberlo. Vamos ahora a ver el ejército de Ardubal. No habrá alguien con inmunidad al desgaste también por ahí. Probabilidad de ejércitos extranjeros. Tiene 4 de liderazgo. Y la de menos 4 de liderazgo. Bonificador contra grandes. A este le viene algo mejor. Orden público. Nada, nada. Orden público. Inmunidad al desgaste. Este es el que tiene Teclis. Nada. Nada, nada, nada. Nada. Bueno, vamos a ver las armas que tiene. 8 cuervos a cuerpo. Creo que es la mejor que... De las mejores que hay. Armadura de las estrellas. Armadura de la resistencia física. Salvación especial. Sí. De las mejores que hay también. Está bastante bien. Vale, este tiene capa de las barbas. Que se lo ha cambiado a Teclis, básicamente. Talismán de salvación. Es una salvación especial de 10. Nada, este está bien equipado. La maga que va con él. Mira, esto, por si no la pillan, le podría venir bien. Aunque tenemos muchas armaduras. Vamos a ponerle a esta. Vamos a ponerle... Daño por poder de penetración. Y... Salvación especial. Por aquí le vamos a poner... La bola de fuego. Puede estar bien. Poción de velocidad. Vamos a ponerle a bola de fuego, ya que es una hechicera. Y le vamos a poner el báculo de Safari. Que era el que tenía Teclis. Y por aquí. Probabilidad de éxito de... Detectar ejércitos cercanos. Y ya está. Solo tiene una pierna. Pobrecita. Bueno, Teclis. El... Su señor del conocimiento. Vamos a ponerle... Esta. Arma de mano. Ataque cuerpo a cuerpo. Sí. Y por aquí. Pues resistencia a fuego. Resistencia a magia. Y objeto hechizado. Causar miedo y terror. Y por aquí. Venga. Este que lo tenemos repetido. Un montón de ejércitos. Bueno. A ver. Pues lo dicho. A Teclis lo podemos embarcar. Porque es inmune al desgaste. Y lo podemos llevar hacia aquí abajo. Y este. Pues... Aunque sufra desgaste. Aunque sufra desgaste. Pues... Vamos a tener que embarcarlo también. Que vaya junto a Teclis. Y ya está. Lo embarcamos. Que sufra su desgaste. Vale. No es tanto. Así que iremos hacia abajo. Iremos hacia aquí. Nos juntaremos con este. Y atacaremos masivamente. El bastión marchito. A ver. Esperemos que aquí. Estos altos elfos que hay aquí. Nos ayuden con el almirante Danar. Y... Y aunque yo creo que estas arcas negras. Si vamos juntos. No deben de ser problema. Y vamos a ver quién nos queda por mover. No nos queda por mover nada. Lautaro. Está aquí a la espera de... A ver si Lord Scrolls atreve a atacarnos. Y vamos a hacer un último repaso de esto. Nada. Eso... Eh... Cuesta once mil. No. No podemos gastar ese dinero. Ahora mismo no estamos para gastar ese dinero. Esto sí lo vamos a subir. Y estas cosas por aquí... Sí que vamos a subirlas. Porque nos interesa mantener todo esto. Cinco mil. Bueno. Todo esto. Mucho dinero hemos gastado. Pero estamos ganando mil quinientos. Ahora no está mal la cosa. Y esto tres mil doscientos. Pero nos subiría más los recursos comerciales y todas esas cosas. Que nos viene bien. Y nada. Vamos a pasar turno. Y este va a ser el último turno. A ver qué hacen los elfos oscuros. Y los escaben y todo eso. Y nada. Y ya pues el siguiente capítulo lo comenzaremos directamente pues con el intento de la invasión a Nágaroth. Vale. Ahí los elfos están quitando terreno a los elfos oscuros. Vale. Se moviliza contra el almirante. Vale. Nos vienen a ayudar. A que podamos pasar el mar. Y que nuestra invasión sea provechosa. Los hombres lagartos están en las últimas. Fijaos cómo está la barra. Han perdido todos sus ejércitos. Han perdido la guerra contra los elfos oscuros. Y están muy debilitados. Es decir. Si conseguimos destruir esa ciudad. Y mantenerla. Probablemente. La campaña se nos ponga cuesta arriba. Digo cuesta abajo. Por una vez. En la campaña. Hemos ido cuesta arriba. Y a remolque toda la campaña. Este se va para arriba. Bueno. Y quiere recuperar a fortalezas condenados. Pero yo espero que no lo consigan. Y bueno. Los almirantes. Las carcas negras parece que no se han movido demasiado. Porque. Las habríamos visto. Porque las tenemos dentro de nuestra visión. Ya veremos. Quick. Por supuesto. Vuelve a defender la torre estelar. Y Lord Scroll. Se ha cagado. Se ha cagado. Porque no nos ha atacado. Seguramente se habrá dado media vuelta. Y Tore Lasor. Mantiene su intención de conquistar la torre estelar. Antes iba con un ejército. Y ahora va con tres. Vale. Tore Lasor nos está haciendo el trabajo de derrotar a los Skaben. Y este pues sigue. A su ritmo. Pero bueno. Ahí va. Nada. Lo demás lo pasamos rápido. Nos llevamos muy bien con los Enanos. Cosa positiva para nosotros. Los Enanos están muy fuertes. Se han hecho ya con todo el territorio de los Skaben. O sea. Los Skaben ya no van a poder volver a sentarse aquí. Y si lo hicieran lo veríamos. Ya los Skaben. Y el terreno que tenía aquí en las tierras del sur. Los Skaben. Lo han conquistado. Krodgar. Los últimos defensores. Lo han conquistado Krodgar. Al final Avelor no ha podido. Lo ha hecho Krodgar. Ya. Los Skaben solo tienen presencia en estos territorios que vemos aquí. Y vemos que acaban de quitarles un territorio a Aishoalt. Pero bueno. Bueno. No ha sido los Skaben porque no era el turno de ellos. No sé quién ahora ha sido. No pasa nada. Bueno. Se va a quedar aquí el turno. Nosotros hemos iniciado nuestra invasión a Nagaroth. Lo que no sé si nos dará tiempo. Son siete turnos. Siete turnos. Y aquí no he calculado los turnos que hay. Pero son bastantes. Pero bueno. Todavía mantenemos las posibilidades despiertas. Digamos. Y nada. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Gracias. Gracias.